Y se realizó en Medellín la décima edición del Día del Comerciante Informal Regularizado. El evento fue organizado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia a través de la Subsecretaría de Espacio Público con el fin de estrechar lazos de compromiso con los venteros. Con una ceremonia de reconocimientos en Plaza Mayor, la Alcaldía de Medellín ratificó el buen uso del espacio público de 2.000 venteros informales de 36 asociaciones. También se contó con una oferta institucional y opciones de emprendimiento durante el evento. Una mujer fue destacada por su labor durante el año. Medellín cuenta con 4.200 comerciantes informales carnetizados, mientras aproximadamente 8.000 venteros informales más no están regularizados. Lo que pretendemos este año es que ellos se sientan reconocidos e identificados y puedan a través de estos reconocimientos sentirse exaltados y así poder contribuir con mejorar el aprovechamiento económico del espacio público en la ciudad de Medellín.